Este programa es Clasificación A, apto para todo público. ¿Qué tal fans y coleccionistas? Bienvenidos a su programa favorito. Y como es una costumbre en este programa, saludo a nuestro buen amigo Martín Castro de Ceromanía. ¿Cómo estás Martín? Amigos, muy contento, muy feliz de estar aquí con todos ustedes en este nuevo episodio de Fans y Coleccionistas. Tenemos grandes sorpresas, por ahí un viajecín que hicimos. Quédense con nosotros, lo van a disfrutar. Y detrás de cámaras, saludo al buen amigo Guillermo Álvarez. Martín, hiciste una visita al Unboxing Toy Convention, ¿no es así? Así es amigo, fuimos a esta nueva edición del Unboxing Toy Convention. Traemos imágenes, por ahí les vamos a estar narrando un poquito el recorrido. Quédense con nosotros para que no se pierdan de esta experiencia. Me parece muy bien Martín, pero antes, ¿qué te parece si vamos a ver un Top 5 con nuestra amiga Lucy Herrera, que compartió con nosotros su colección de accesorios y figuras de Star Wars? Me parece muy bien amigo, pues ahora sí que adelante. Y regresamos. Hola, este es mi Top 5 de mi colección de Star Wars. En el 5 tenemos a Soka. No es de mis favoritas, apenas me empezaron a gustar, porque son figuritas como que tienen la cara un poquito medio chubisita. Entonces apenas me empiezan a gustar, por eso está en el número 5. No es de mis favoritas, de hecho la figura, pero me encantó esta por el tipo de cara. Y en la posición número 4 están los Legos, y siempre tienen que ser naves, porque las naves son mis favoritas, igual son TIE. Estas están en el 4. Y porque me encanta armar. En el 3 se encuentra Kat Bane. Este figura en particular me encanta, pero tipo como vaquero. Y en la serie como que me encantó el personaje. Era medio gandu. Este es el 3. Y en el 2 ahorita se encuentra Kat, de Rowan. Según mis cuentas, tiene 15 articulaciones. Y es mi favorito para tomarle fotos. Por eso está en el 2. Y en la posición 1 están las TIE. Tengo una TIE grande, pero no me la iba a traer, porque me duele que le pase algo. Y me traje a las chiquitas en representación. Son mi figura favorita, porque es la primer nave que tuve en escala y grande. Y pues no sé, me encanta desde que empecé a ser fanática de Star Wars. Son mis naves favoritas. Y son las que colecciono, tanto en Lego como en chiquitas y en grandes. Y ese es mi top 5 de mi colección de Star Wars. Hasta luego. Pues fans y coleccionistas, ya estamos de regreso. Y ahora sí, mi buen amigo Martín, por favor, platícanos sobre esta experiencia que tuviste en la pasada, un Boxing Town Convention. Que tengo entendido, no te fuiste solo, te fuiste con un grupo de coleccionistas, ¿no es así? Así es, amigos. Siempre nos vamos juntos. Todos los amigos que coleccionamos, todos los amigos de este medio. Y al final, no solo es ir a la convención y disfrutar, ¿no? Es compartirlo con los amigos. Compartir esta experiencia, enriquecerla de alguna otra manera y crear comunidad. Por ahí nos fuimos tempranito. Almorzamos en carretera y llegamos al Comic Rock Show. Y ya de ahí nos encaminamos a lo que es la convención. Todos, todos en caravana. Pues muy bien, Martín. Pues vamos a ver las imágenes que nos hiciste el favor de compartir sobre esta visita, ¿te parece? Claro que sí, acompáñenos. Entonces, Martín, por favor, platícanos, ¿qué estamos viendo aquí? Sí, mira, estamos viendo parte de nuestro recorrido en la Unboxing Town Convention de este año. ¿Qué es lo que estamos viendo? Justamente por este momento, estamos viendo una exposición que se hizo para conmemorar los 80 años de Batman. Esta, digamos, exposición, pues obviamente estamos en una convención de juguetes. Pues, ¿qué es lo que vemos? Juguetes, juguetes y mucho más juguetes. La verdad, está muy enriquecedor porque pudimos ver juguetes desde piezas muy sencillas, piezas muy grandes de alta gama, como puede ser Sideshow y ese tipo de marcas caras. Como también hay juguetes muy entrañables, ¿no? Juguetes sesenteros, juguetes mexicanos, líneas vintage. Entonces, la verdad, es una experiencia muy, muy padre y sobre todo para los fanáticos de Batman, ¿no? Ver a su personaje en tantas y tantas representaciones cinematográficas, de caricatura, etcétera, etcétera. Muy bien, Martín. Y, por ejemplo, aquí estamos viendo una mesa con muchas figuras de Batman, ¿no? Así es, como te comentaba, hay figuras de alta gama, hay figuras no una gama tan alta. En este caso podemos ver estas esculturas que tienden a conocerse como Premium Format por el tamaño que es de 18 pulgadas. Y el alto detalle son figuras, pues, que no son, digamos, de producción masiva. Entiéndase, producción masiva arriba de 100 mil piezas, ¿no? Estas piezas, por lo general, son un poquito menos, vienen numeradas, vienen con un certificado. Hay piezas que son, no sé, podrían rondar de los 15 a 20 mil pesos cuando salen al mercado, a las que están arriba de los 35 a 40 mil pesos cuando salen nuevas al mercado. Claro está que todo este tipo de piezas adquieren un valor mayor en el mercado secundario o lo que se conoce como reventa. Muy bien, Martín. Y, por ejemplo, aquí tenemos un Batman tipo Samurai. Platícanos, por favor, estas figuras. Sí, al ya haberse diversificado tanto el personaje y, de alguna u otra manera, tener tantos años como lo acabamos de mencionar, 80 años, pues, bueno, hay que estar refrescando, hay que estar renovando las historias. En DC hay algo que se conoce como Elseworlds. Los Elseworlds son como realidades alternas o cuando jugamos con un personaje que no afecta a la línea temporal, ¿no? Que, bueno, en este caso sabemos que las líneas temporales hay enemiles, pese a sus DCs infinitas donde unifican los universos y los vuelven a diversificar años después. Pero, bueno, en este caso la película se basa en un anime o, bueno, en una animación americana, pero inspirada en el anime japonés, que es Batman Ninja, que en realidad es un Batman Samurai, ¿no? Pero, bueno, ahí son esas pequeñas inconsistencias que podemos encontrar o que podemos interpretar. Por ahí estamos viendo lo que son figuras de la película, película del director Tim Burton, de la trilogía de Nolan. Entonces, son... es muy curioso cómo después de más de 30 años de haber salido estas películas en el cine, el día de hoy siguen siendo producto comercial, ¿no? Siguen vigentes. ¿Y esto por qué? Porque, bueno, los niños que en su momento fueron al cine y disfrutaron la película, al hoy ser adultos con una capacidad económica independiente, pues ya pueden tener toda esa magia que no pudieron tener en la infancia, ¿no? Por ahí un amigo un día me dijo, infancia tuve mucho, lo que no fue dinero. Entonces, ahorita, pues bueno, estoy disfrutándolo. Entonces, de alguna u otra manera, pues es lo que la gente puede tener, puede adquirir. Y estamos hablando que el cielo es el límite, ¿no? Ya con autos, accesorios que rondan arriba de los 30, 40 mil pesos, pues podemos saber que la calidad va a ser superior y va a ser un alto detalle, ¿no? En este caso vemos la armería de Batman, que tiene todas sus armas, todos sus aditamentos, cosas que a lo mejor en la infancia, pues solo soñamos con tener. Y cuando llegamos a tener, pues perdimos. Porque al final del día, pues eran un juguete, ¿para qué? Para jugar, ¿no? Muy bien, Martín. Y este vehículo de la película de Batman, ¿no? Así es, digo, en este caso sacaron dos variantes, ¿no? Por ahí estamos viendo un poquito lo que es Kenner. Kenner reutilizó mucho, hace lo que se conoce como retooling, que es reutilizar moldes, reciclarlo. Ahí podemos ver baticuevas de diferentes ediciones. Esta baticueva sale para la primera película, para la segunda, para la tercera, para una colección de caricatura, etcétera, etcétera. Ahí vemos otra baticueva. Cabe mencionar que este tipo de playset eran grandes, eran fastuosos. Cuando eras, incluso, ¿no? Cuando eras más pequeño, pues veías el playset más grande que tú, ¿no? Las cajas incluso eran más grandes que tú y era totalmente alucinante. Y sobre todo despertar un día en específico, entiéndase, un 6 de enero, cuando los mágicos reyes magos nos traían los juguetes. Pues bueno, despertar viendo estas cajas más grandes que nosotros, pues era el alucino. Por ahí vemos los juguetes adaptados de la primera película. Yo tengo la teoría de que ese es un poquito parecido al Maharat, que es de los halcones del ártico. Pero bueno, lo que te decía, se reutilizan muchas cosas. Por ahí tenemos el batimóvil donde Bruce Wayne se cambia de traje, la batinave, el batimóvil de los superamigos, y varias, varias, varias cosillas. Juguetes Kenner, que en su momento, pues bueno, Kenner tuvo la marca por mucho tiempo. Posteriormente, ahorita ya la tiene McFarlane, que está haciendo un trabajo muy bueno. Yo la verdad, McFarlane siempre lo he dicho, hace muy buenas esculturas, pésimas articulaciones, pero no me ha tocado ver uno de estos en vivo. Entonces hay que darle el beneficio de la duda. Por este lado tenemos los Legos, figuras bastante, bastante numerosas que podemos encontrar en cualquier juguetería, en cualquier estante. Por ahí seguimos un poquito con una cronología de varias figuras. Principalmente son Kenner. Podemos ver desde el Batman superamigos hasta los de las películas y pasando por otras líneas. De igual manera, aquí ya tenemos Caballero de la Noche, Batman Animated. O sea, digo, la línea de Batman siempre ha sido bastante, bastante grande, bastante numerosa. Estas son figuras de los años noventas. Sí, son noventeronas. Son del noventa y tantos a finales del 2000. Cabe mencionar que por ahí en esas fechas también Kenner es adquirido por Hasbro. Entonces, bueno, viene ese cambio. Y posteriormente Hasbro pierde licencia de DC y se queda con la licencia de Marvel. Entonces, quien después se quedó un rato fue Mattel y en la actualidad, como te decía, es McFarlane. Por ahí seguimos apreciando los Legos. La verdad es que es un mundo, es un mundo inmenso de todas las cosas que podemos apreciar de Batman. Digo, no en balde, pues ya son 80 añotes los que hemos tenido este murciélago inspirándonos de Ciudad Bot. Y que con la película de Lego llegó a las nuevas generaciones Batman. Definitivamente la película de Lego es un parteaguas porque, como bien lo dices, es un vínculo. Tanto nuevas generaciones como generaciones grandes descontextualizamos al murciélago que siempre ha sido más rígido, más serio, más, ¿cómo podríamos decirlo? Cuando aquí lo vemos completamente en otro tenor, ¿no? Alguien chusco, alguien cómico, alguien que nos llena de diversión y fantasía. Entonces, es esa descontextualización del personaje que lo refresca, lo revitaliza y nos permite aceptarlo de otra manera. Y aquí vemos unas figuras de Batman, ¿no? Con esa capa inmensa tipo Spaw. Es lo que te voy a decir, esa capa inmensa que nos da totalmente otra percepción del personaje. Aquí estamos en el stand de Dragon Ball. Aquí podemos ver todas, todas las cosas que saca la compañía de Dragon Ball. Desde las figuras que son como estatuas, las figuras que son superposicionables, toda, toda, toda la gama. Igual, tenemos figuras de alta gama y algo muy, muy padre que a mí me dejó bien contento es que por ahí se presentaron dos figuras. Se presentan los prototipos por primera vez. Entonces, dices, bueno, aquí en México ya se están haciendo presentaciones de figuras, ¿no? A nivel mundial. Entonces, creo que eso es importante. Creo que eso es darle importancia a nuestro mercado. Creo que eso es darle importancia a nosotros como consumidores. Entonces, la verdad es que son cosas que al final del día al fan le agradan, ¿no? Le gustan. Por ahí podemos ver estatuas, réplicas de uno a uno. Pero lo curioso es que estas estatuas son réplicas de las figuras. Por ahí si te fijas las articulaciones de las manos y eso. No es una representación de la caricatura. Es una representación de la figura. No es una representación de la caricatura. ¿Estás listo? Entonces comienza. Ahí podemos ver un poquito el kiosquito. El fondo del torneo de las artes marciales. Vemos a Shenlong. La verdad es que es impresionante haber estado ahí y ahorita que ustedes lo compartan. Es algo bien, bien padre, bien bonito. Son experiencias que realmente lo que les comentaba, ¿no? Hay que compartirlas con la gente, no quedártelas solo para ti. Por ahí seguimos viendo las figuras que te decía. Algunos prototipos, presentaciones oficiales a nivel mundial de algunas piezas. Piezas que realmente... Uy, qué híjole, es increíble, ¿no? Cuando eras niño solo soñabas con tener algo así. Pero en la actualidad, bueno, ya que tienes una capacidad económica un poco mayor. Dices, pues vamos a entrarle, vamos a darle y vamos a permitirnos ese lujito. Y aquí podemos ver más figuras de Dragon Ball, pero es el Goku niño. Así es, efectivamente las líneas se han dividido. Por ahí tenemos Dragon Ball Z, tenemos Dragon Ball, de lo que es el... Como bien lo dices, el Goku niño. Por ahí incluso en la línea del Goku niño, como el niño es pequeño, es otra escala la que se estaría manejando. Figuras como Tao Pai Pai. Teo González. Teo González, justo es lo que te iba a decir. O sea, son con el maestro Roshi. O sea, híjole, es súper, súper, súper increíble ver este tipo de figuras. Aquí, por ejemplo, vemos ya un poquito de lo que son los Guerreros Z. Por ahí vemos a los Majin Buu. Aparte, una cosa bien divertida es que el Majin Buu gordito trae... Más bien el flaquito trae una cara del gordito. O sea, sí tienes que completarlos, ¿no? Si tienes que adquirir por ahí, quieras que no, pues varios, para poder armar bien tu figura al 100%. Ahí tenemos unas figuras exclusivas. Por ejemplo, ese Goku fue exclusivo. ¿Por qué? Por el color de la ropa, ¿no? Y ahí vemos a alguien con un catálogo que estuvieron dando en la convención. Todo este tipo de parafernalia es bonita porque son cosas que el día de mañana es lo que ya el coleccionista busca, ¿no? Cuando ya tienes todas las figuras sabidas y por haber qué haces, pues te tornas a lo inverosímil, a lo que nunca creíste poder buscar, que acabas buscando. ¿Para qué? Pues para tener ahora sí que un sentido todavía de búsqueda en tu colección. Ahí tenemos esta línea que es de una gama más baja. Figuras que puedes encontrar en los super servicios, en las tiendas especializadas, pero a nivel regional, ¿no? No es como las otras que tienes que buscar, ya sea un importado o alguien que se dedique 100% a este tipo de giro. Muy bien, Martín. Y aquí seguimos viendo figuras de Goku nivel dios, ¿no? Las diversas etapas de transformación que tiene Goku. Así es, las diversas modas de cabello, los diversos colores, que al final, pues bueno, eso ya es una apreciación de cada coleccionista. Yo en lo personal, digo, es importante el cambio de color porque de alguna u otra manera te denota un cambio en la capacidad de poder, pero creo que lo puedes ilustrar de muchas, muchas maneras. Y cambiando de tema totalmente, ahora tenemos Barbies. Cambiando de tema, tenemos aquí un segmento especial, super padre, porque encontramos de todo. Como bien lo mencionas, hay Barbies. Por ahí vimos la Barbie Rocker, por ahí vimos la Ángel Face. Ahorita estamos viendo algunas inspiradas en los personajes de DC. Tenemos las del mago de Oz, bueno, de la película. Cosas que realmente, estas ya son un poquito más de coleccionista, ¿no? No este que encontremos en el súper cuando vayamos. Por ahí vimos alguien con la playera de Cereomanía. Cereomanía es internacional ya. Por aquí tenemos las inspiradas en Star Trek, Cleopatra, películas, mira, los pica piedra. O sea, lo que te digo, Barbie es un mundo, es un mundo, un mundo, un mundo inmenso de cosas, de productos. Mary Poppins, por ahí el cuate que se encargaba de limpiar las chimeneas. Bambam, Pebbles. Bambam, Pebbles. Entonces, es lo que te digo, aquí tenemos los inspirados en el Señor de los Anillos, Alicia en el País de las Maravillas, Meteoro, los Juegos del Hambre, Jack Sparrow. Digo, es una locura, ¿no? Lo que han sacado. Y aquí la clásica Barbie, ¿no? Las clásicas Barbies ochenteronas. Por ahí tenemos a la gimnasta, tenemos a la rocker. Digo, hay una infinidad de productos. La verdad es que yo a nivel particular, híjole, Barbie, admiro mucho el coleccionismo de Barbie. Y realmente admiro mucho a la persona que colecciona Barbie. Siento que hay que tener gran disciplina, ¿no? No es lo mismo diferenciar a dos extraterrestres que son completamente diferentes de cierta saga que a las Barbies que solo las diferencia el vestido, ¿no? Y luego, en una Barbie el accesorio todavía es mucho más importante, ¿no? Porque de repente un peine tú lo ves igual, pero ya ante el ojo crítico y conocedor dices, no, 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 pues ¿cuál? Son completamente diferentes. Igual aquí vemos algunas figuras de fantasía de Barbie, ¿no? Entonces, este tipo de piezas también, ¿no? No es tan común y cotidiano verlas. ¿Aquí qué vemos? Aquí tu tema favorito, ¿no? Star Wars. Exactamente. Aquí vemos los Last 17, que son los últimos 17, las últimas figuras con las que se acabó la serie vintage. Y por ahí estamos viendo una pequeña barcacita de los skiff. Esa barcaza, como mención, pues son todas las que se hicieron aquí en México y se distribuyeron a nivel internacional como lagwing. Por ahí vimos la carroza de los eagles. Este coleccionador me llama la atención, Martín. ¿De qué trata básicamente? Es un coleccionador de fichas de una refresquera. Son fichas que tú destapabas y adentro venían tus personajes favoritos. Esto sale para la primera película, La Nueva Esperanza. Y en México es muy, muy cotizado porque no es tan común que haya salido. Mira, por ahí tenemos unas figuras Usai. Estas figuras son botlet, pero son bastante, bastante cotizadas. El Early Bird Kid. Por ahí también tenemos algunas pruebas, algunos prototipos. Y por ahí tenemos un Blix de androides. Mira, esta es la... Estrella de la muerte. La estrella de la muerte. Una cuestión para los que conozcan. Saben que no es fácil verla. Saben que no es fácil verla en buenas condiciones. ¿De aquí qué tenemos? Pues, Aliens y Depredador, mi buen amigo. Algo que también coleccionas tú, ¿no? Exactamente. Mira, ahí tenemos la evolución del Alien y del Depredador de Hot Toys, como lo mencionábamos. Desde los primeros que sacaron, que fueron las primeras licencias que Hot Toys adquirió, podemos ver a la figura, digamos, un poquito más básica. Ahí vemos la comparación de los Elders. Ahí vemos el Samurai, que fue una creación de Takeya Takeyuki, me parece. Vemos los Marines, vemos por ahí a Robocop, Astro Boy, el ED-209, que es inmenso. Y al ladito, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos ahí, amigo? Pues, tenemos el vehículo, el DeLorean de Volver al Futuro, ¿no? El Doc y Martin McFly, la gorra. Y también tenemos, me pareció ver, un Terminator. Tenemos al T-1000 y al T-800. Efectivamente, el DeLorean ve el tamaño de esta pieza, ¿no? Entonces, lo que te decía, ahora sí que el cielo es el límite. Ya los hacedores, los productores de juguetes, saben que el precio se paga. Entonces, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Lo sacamos, ¿no? O sea, así que todo. Hay para todos los gustos, para todos los bolsillos. Recientemente, una marca de juguetes alemanes, acá de sacar también el DeLorean. No es tan barato, pero vaya, no cuesta lo J-Toy, ¿no? Entonces, sí tenemos la capacidad de conseguirlo en diversos tamaños. Por ahí tenemos ese Predator, que te comentaba antes, tú tenías que armarlos. Incluso hasta venían con un desarmadorcito, porque tú armabas la figura. Era parte del ritual, ¿no? Y aquí tenemos algunas figuras. Algunas, incluso, son figuras sin licencia. Por ahí vimos a Gladiador de Russell Crowe, pero con la armadura romana, ¿no? Entonces, son figuras que, dada el éxito que tuvieron, ninguna marca las sacó. Bueno, por ahí alguien se aventó, las hizo sin licencia, y eso permitió que el día de hoy las tengan. Ok, muy bien. Y seguimos viendo esta especie de vitrinas, ¿no? Con figuras especiales de películas. Así es, por ahí vimos las de Rocky, la del Cuervo. Hay una infinidad. Digo, Hot Toys, y ahorita ya muchas líneas se han diversificado. Ya han sacado muchas, muchas cosas de película. Por ahí también, mira, unos camioncitos de hoja de lata. Yo no soy experto, entonces por eso mejor ni hablo, solo los aprecio. Y por aquí vemos, ¿qué es lo que vemos? Caballeros del Zodiacco. ¿Y qué es lo más increíble ahí? Bueno, el Coliseo, el Patriarca y Atena. Pero aquí lo impresionante es el Coliseo. Exactamente. Ver un Coliseo completo y verlo en esas condiciones, hay que mencionar que el Coliseo nunca se vendió en México. Entonces tienes que conseguirlo de manera importada, ¿no? Y vimos más Caballeros Dorados. Y aquí tenemos lo que es la Saga de Hades, ¿no? Sí, Amin. Tenemos de todo un poco. Tenemos Dorados, son tostados. Tenemos ahí los Apuri. De Asgard también. Sí, sí, sí. Es increíble. Y mira, por aquí tenemos un Ron de los Beatles, que también, digo, son coleccionables. Y wow, Transformers. Transformers, Transformers. Como se conocieron en América. Más Transformers. Este es un Optimus Prime, parece. Sí, son Optimus Prime. Mira, por ahí está el álbum. No sé si tú lo llegaste a tener. Es este que no. Casi no coleccioné Transformers, mi buen amigo. No, yo sí. Yo a lo que se le movía, le tiraba. Y a lo que no, por sospechoso. Aquí los tenemos como Diaclones, que es la versión japonesa y es el origen un poquito de esta saga, ¿no? Pero todo eso es lo que te digo. Mira, por ahí vemos unos videos, ¿no? Entonces es cuando el coleccionista ya se enfoca a coleccionar algo diferente a lo que tiene para enriquecerla. Aquí tenemos figuras Mezco. El Mezco es una figura de uno a un doceavo. Son figuras más pequeñas que el Hotoy, pero con ropa de tela, con alto detalle. Yo no sé si quisieron ofrecer una opción más barata para el coleccionista que le gustaba el Hotoy o quisieron retomar un poquito lo que fue el Mego, el Mego ochenterón. No sé cuál de las dos fue, pero la verdad es que fue muy atinante. En este caso eso fue un poquito de lo que vimos ahí en el Unboxing Toy Convention. Pues bien, Martín, te agradecemos mucho que hayas compartido con nosotros estos videos que tomaste en la pasada Unboxing Toy Convention. ¿Qué concluyes de esta visita a Mego? Yo realmente con lo que me quedo es con lo que te comentaba, la experiencia de los amigos. El haber compartido con mis amigos, con mi familia, el ir y ver este tipo de cosas. Estuvo bien la convención, me gustó mucho. Como siempre, hay detalles que se pudieran mejorar. Yo lo sé perfectamente cuando estás adelante y cuando estás atrás que es completamente diferente, ¿no? Y nunca le puedes dar gusto a todos. Pero de repente si hay cosas que dices, híjole, es diferente cuando lo tomas como un negocio a es diferente cuando lo tomas como algo lúdico, ¿no? En este caso me gustó, me siento contento. Volvería ir, claro que sí, cada año vamos. Te reitero, es una experiencia única y sobre todo como lo quieras vivir tú, ¿no? Yo lo vivo con mis amigos y eso para mí es lo enriquecedor. Y hasta aquí Fans y Coleccionistas sería todo en el programa de hoy. Los invitamos a que nos sigan en nuestras diferentes redes sociales y nos estaríamos viendo en el próximo programa. Gracias y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!